¡Gracias! 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 No, no, understand you. No, you understand. What? What tribe are you? Amanewe. North? Hewe, Hewe. Hewe. Ah, you are Prince of Hooligan. Do you? Yes me. Underfine. He can support you. Do your back. What's your name? Yairak, Yairak. Yairak? a colo venga es modo es historia y la y y y y y para Mucho miedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.